Pues bueno, primero de todo, si hay gente nueva que aún no me conoce, mi nombre es Guillem, soy un profesional Scrum Planner de Scrum Org, ¿vale? Y también soy instructor autorizado de Easy Agile y consultor, ¿sí? En nuevas maneras de trabajar. Me dedico básicamente a formación, consultoría y acompañamiento, tanto de equipos como de organizaciones en su camino hacia, ¿sí? Nuevas maneras de trabajar. ¿Vale? El webinar de esta semana va de lo siguiente. Os planteo, ¿sí? Vamos a hablar un poco del marco de trabajo Scrum y os planteo aquí cuatro escenarios, ¿vale? Cuatro escenarios bastante diferentes entre sí, o sea, no tienen ninguna relación entre ellos, ¿vale? Y lo que me gustaría es que me dijerais, ¿sí? Que me dijerais que ibais a hacer en cada uno de esos escenarios, ¿vale? No voy a adelantar más, os voy a dejar que en el momento que instruyáis el ejercicio lo descubráis por vuestro propio pie. ¿Sí? Y por favor, ya os he puesto aquí unos post-its en cada una de las partes para que vosotros y vosotras podáis rellenar lo que creáis que sea necesario, ¿vale? Os voy a dejar del orden de 20 minutos. Lo que voy a hacer ahora tengo 18 personas. Voy a hacer tres equipos, ¿vale? Voy a hacer tres salas con el Zoom. Estas salas no os tenéis que preocupar por nada. Yo directamente os voy a tanto a llevar a la sala como os voy a devolver de la sala, ¿vale? En la sala va a ser vuestro espacio de trabajo, ¿vale? Y este espacio de trabajo va a ser completamente... Yo no voy a entrar en la sala, yo no os voy a facilitar ningún tipo de información porque espero que este ejercicio lo llevéis adelante vosotros y vosotras mismos para yo luego, ¿sí? A comentar los resultados que hayáis proporcionado, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué me gustaría? Que pusierais las ideas que os surjan en las discusiones que vais a tener en las notas que tenéis en cada uno de los escenarios, ¿vale? Y me gustaría que fuera un debate algo ágil. Para estar en la sala os voy a dejar del orden de 20 minutos, ¿vale? Y a los 20 minutos esto se va a cerrar automáticamente, ¿vale? Se va a cerrar automáticamente. Y a partir de ahí os voy a devolver a la sala principal para tener el briefing, o sea, la discusión posterior a este ejercicio, ¿vale? Si hay alguna pregunta previa, ahora sería un buen momento para realizar esa pregunta. A los que os acabáis de incorporar, ¿sí? Acabo de poner el link de Miro en el chat, ¿vale? Y lo que me gustaría es que fueran ricas y diversas las conversaciones que vais a tener ahora en las salas, ¿vale? Si no hay ninguna pregunta, estoy pendiente del chat, ¿vale? Os voy a lanzar en las salas. Os dejo algunos segundos más por si alguien se anima a alguna pregunta o algo, ¿vale? Pero si no, os voy a lanzar directamente al debate de las salas, ¿vale? Unos segundos más por si tenéis alguna pregunta, si no habéis encontrado el mural, ¿vale? Si tenéis algo, porque si no ya os voy a enviar ya las salas para que empezáis. Recordad eso, tomar notas con las notas adhesivas que hay aquí, ¿vale? Y a partir de ahí yo me dedicaré después de esos 20 minutos a repasar cada uno de los escenarios con los comentarios que he visto y también voy a añadir lo que yo haría en estas situaciones, ¿vale? Dicho esto, ya preparados, os voy a llevar a las salas, ¿vale? Visto que no hay preguntas, pues así ya os llevo directamente a la acción, ¿vale? Cualquier cosa, pues yo estaré en la sala principal esperando que termine el ejercicio, ¿vale? Espera que no he puesto el tiempo, aquí he puesto 15 minutos, pongo 20 minutos, ¿vale? Y ya abro las salas sin ningún problema, os voy a enviar directamente a las salas y las salas después de los 20 minutos los voy y se van a cerrar también automáticamente. Es una cosa que yo controlo desde el centro de control de azul, ¿vale? Pues ahí va, vamos, os lanzo ya las salas para que empecéis el ejercicio por vuestra cuenta, ¿vale? Ya no me rollo más. Venga, hasta ahora. Muy bien, vuelvo a compartir pantalla. Vale, perfecto. Veo que os habéis centrado mucho en el primer escenario, había 20 minutos, podíais hacerlos todos. Vale, vamos a echarlo. Ah, bueno, nosotros hicimos foco solamente en el primero. Y en el otro lado. No pasa nada, pero había cuatro. Muy bien, muy bien. Vamos a echarle un vistazo al primero. A ver, que hay aquí algún comentario en el chat. A ver, solo dos y leímos el tercero. Esto está pensado para hacer cinco minutos por escenario, ¿sí? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ok. Vale, a ver, vamos a empezar y le echamos así. Tenemos la conversación aquí. Durante los últimos años, Perlo ha actuado como product owner para un equipo Scrum, ¿vale? La relación entre Perlo y su equipo de desarrollo y el Scrum Master ha sido excelente. ¿Qué más tenemos por aquí? Perlo ha sido ascendido a liderar una nueva iniciativa de desarrollo, ¿vale? El resultado, básicamente se traduce que Perlo no puede estar tanto por el equipo, ¿vale? Afecta esta relación nueva y esta lejanía de Perlo con el equipo afecta a los sprints. El Product Backlog ya no está actualizado con frecuencia, ya no está en forma, ¿vale? Perlo a veces no viene a la retrospectiva, ¿vale? Y en las Sprint Reviews, pues, Perlo normalmente es la primera vez que ve que el equipo de desarrollo está en lo que está trabajando el equipo de desarrollo, ¿vale? Llegados hasta aquí, Perlo como product owner tiene muchísimos compromisos extra, le está dando poca atención al equipo, ¿vale? Y aunque tiene una buena relación, no quiere abandonar a su equipo, ¿vale? La pregunta, visto este contexto, es simple. ¿Cómo afrontar la situación? Y cómo afectará esto al marco de trabajo y los valores, ¿vale? ¿Qué recomendaciones podemos hacer? ¿Vale? Aquí, básicamente, me habéis analizado lo que... Me habéis puesto los valores en concreto y las cosas en concreto. Yo estaba buscando otras cosas, por ejemplo. ¿Qué recomendación podríamos hacer aquí? Claramente, yo haría una recomendación un poco radical, que es buscar otro product owner, por ejemplo. ¿Sí? Sería una de las cosas que haría aquí. Os lo añado aquí para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Buscar otro product owner, ¿vale? Porque, básicamente, Perlo como product owner no está atendiendo las necesidades del equipo. Esto sería una de las primeras cosas a tener en cuenta aquí. A tener una buena conversación con Perlo, a ver qué pasa también, ¿no? O sea, hablarlo. Eso es lo que pusimos nosotros. ¿Lo tenéis por aquí? Sesión 1-1. Aquí, aquí arriba. Ah, esta de aquí. Vale. Hablar con Perlo. Vale, la pongo juntita aquí. Hablar con Perlo para ver qué pasa. Esta sería otra de las cosas que yo haría aquí. Sí, básicamente, ver qué pasa. Elevar la transparencia. Aquí, visto que habéis puesto transparencia. Muy bien, esta la haré en grande. Os la pondré. Os pondré mis soluciones en grande aquí al ladito, ¿vale? Y os la pondré en otro color. Bueno, solución. A ver, solución no hay ninguna solución, ¿eh? Es consejos o cómo yo afrontaría la problemática, el contexto este que hay aquí. ¿Vale? ¿Cómo afecta al marco? Básicamente, el marco lo afecta. Aquí les está costando llegar, ¿sí? Y les está faltando la transparencia. O sea, una de las cosas que les puede afectar, les afecta al delivery. ¿Vale? Si les afecta al delivery, la entrega de valor se ve afectada. Y esto es realmente el problema de fondo que tiene este equipo. ¿Vale? O sea, el gran problema de fondo que hay aquí. ¿Vale? El gran problema de fondo acaba siendo la entrega de valor. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta en este escenario, que es el problema de fondo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentar, que queráis analizar de esta parte? Sí, Venancio, veo que levantas la mano. Dime. Hola a todos, hola Guillem. Hola, ¿qué tal? Se le preguntaba a mi equipo que, Pedro, soy yo. ¿Qué quieres decir? Sí, en el año 2020, sí, en el año 2020, el año pasado, vivimos una situación con mi célula muy, muy similar a esta, y la solución finalmente tuvo que ser dividir la célula en dos, porque lo que había sucedido es que llegó un proyecto incendiado completamente y lo tuve que tomar yo, aparte del proyecto que ya tenía. Entonces, quedé dividido en dos proyectos y finalmente tuvimos que dividir la célula y poner a otro Product Owner con el proyecto antiguo y yo seguí con el proyecto nuevo con el que estaba incendiado. Entonces, como bien decías tú, una solución que funciona es tener también a otro Product Owner. Buscar a una persona. ¿Y cómo ha acabado ese tema? ¿Has vuelto al equipo anterior? ¿En qué situación estás? Si no es mucha indiscreción esta pregunta, ¿eh? No te ponga yo en compromiso ahora. Mira, todavía no terminamos los dos proyectos. O sea, las células están de alguna manera todavía divididas y estamos con dos Product Owner. Pero la idea es que finalmente cuando ya estos proyectos terminen, volvamos a unificar la célula y a tener un solo Product Owner. O sea, adaptarte un poco a la situación y aterrizar. Vale, muy bien. Bueno, me alegro que este escenario te vaya tan como anillo al dedo. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario más de este escenario? ¿Estamos cómodos? ¿Sí? ¿Saltamos al siguiente? ¿Sí? ¿Os parece? Sí, está bien. Nosotros identificamos un poco los valores y cuáles son los eventos afectados y los artefactos. Cuando funciona un poco al artefacto que afecta, cascadea, por decirlo de una manera, a todos los eventos. Sí, a todo, a todo. A todo. Sí, sí, se ve todo, se ve todo. Hace un desparramo en todos lados, exactamente. Sí, sí. Y es un problema bastante grave, que lleva a muchas partes. Lo que me alegro es de venancio que tomaron una decisión valiente. Porque al fin y al cabo esto se enquista y no se soluciona. Uno de los problemas que hay. Vale, muy bien. Vamos a echarle un vistazo al siguiente. ¿Vale? El siguiente es... Baja motivación en el equipo Scrum. ¿Vale? No sé si habéis llegado a leerlo. Vamos a comentarlo un poco por encima. Tenemos lo siguiente. ¿Vale? Os unís a un equipo ya existente, o sea, un grupo ya existente, ¿vale? Como su Scrum Master. ¿Vale? Como Scrum Master os dais cuenta de que la motivación del grupo es baja. Ese equipo tiene una baja motivación. ¿Vale? No hay ninguna iniciativa para mejorar, de ningún tipo. ¿Vale? Y varios miembros os comentan en privado de que están descontentos con el progreso ya desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Te encuentras de que... Bueno, el progreso, pues no hay progreso, básicamente. ¿Vale? También están descontentos con la calidad del código base y el nivel de colaboración dentro del equipo. Hay problemas que nunca se plantean durante las retrospectivas de sprint. ¿Vale? Que son de 15 minutos, o sea, también son retrospectivas ultra rápidas. ¿Vale? Y la gente, sobre todo, lo único que comenta es que salió bien y se felicitan los unos a los otros. ¿Vale? No comentan nada más, no comentan ningún problema externo. No se identifican mejoras procesables y el equipo se resiste a dedicar más tiempo a la retrospectiva de sprint. Ya que sienten que es una pérdida de tiempo. Si esto sucede a vosotros, ¿qué haríamos o cómo responderíamos a este tema? Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. He visto que hay básicamente team building. Podría ser una solución que hablaran. Están teniendo miedo a ser transparentes. Se ve muy claramente de que solo se felicitan y no se, ¿cómo se dice? No se, no se, no tienen esa conversación adulta que tendrían que tener. ¿Sí? No se encaran. No se encaran, oigo por aquí. Trapitos al sol, no salen los trapitos al sol. Exacto, no salen. Sí, sí, no sale ese punto. No se conversan los motivos, la falta de, o la baja motivación del equipo. No se conversan. No hay confianza, ¿no? Para que no salga por eso. La confianza yo creo que es importante. Pudiera ser que no existe ese espacio para poder abrirse. Podría ser perfectamente que no existen. No, pero como están debería proporcionarlo, debería propiciarlo. El espacio no sería el retro, sería el espacio. En la mesa sería... Sí, generalmente uno menciona en la retro que es un espacio libre, que es un espacio generoso para ellos. Pero por alguna razón, si ya es un equipo que ha venido trabajando de alguna manera, les cuesta mucho trabajo el abrirse algunos comentarios o cualquier situación que los exponga ante ellos y ante sus propios compañeros. Quizás encarar la retro de otra manera o utilizar otra dinámica o ver ahí qué cosas. ¿Lo centrarías todo en la retro? ¿No crees que podrías hacer trabajo en otras partes? No sé, en la daily, individualmente. Yo creo que el rol del equipo ahí debería ser más de coach, generar los espacios de conversación por fuera de la retro, identificar cuáles son las personas quizás que están más desmotivadas, y si no, hablar con cada uno de los integrantes. Yo diría que hacer un trabajo, lo que decía la anterior compañera, no recuerdo el nombre, de hacer un trabajo de coach por fuera de la retro y de la planning, así sea por comunicación e-mail o alguna cosa individual, porque puede ser que los miembros del equipo pueden estar desmotivados, pero de pronto también tienen temor de comunicar qué es lo que está mal, porque de pronto hay antecedentes en el equipo de que de pronto tú dices algo y de pronto te penalizan o cosas así. Entonces hacerlo como más individual y más privado, pero por fuera de lo que es la retro y la daily. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Viviana, con lo que acaba de decir la chica que me estaba conversando, porque muy probablemente es que no se ha creado esa confianza o ese centro de confort que debe tener, que debe dar el Scrum Master para que se pueda dar el trabajo, porque a lo mejor no depende directamente de él, sino de la organización. Entonces es un conjunto de valores que tienen que propiciarse para que haya una conversación franca, transparente, tranquila y tal vez hacer algo por fuera sea lo más práctico en este caso. Vale, aquí has sacado varios temas. ¿Tú crees que es problema de la organización o del equipo? Yo quería hacer un comentario al respecto, que me parece que sería responsabilidad del equipo, incluido el Scrum Master en ese lugar de facilitador, de crear espacios de seguridad y no estar haciendo reuniones todo el tiempo individuales, sino es como un ciclo que nunca se rompe. Obviamente puede tener algo que ver la cultura de la organización, pero si estamos todo el tiempo diciendo que los valores de Scrum tienen que ver con la transparencia, el trabajo colaborativo, la autogestión, si estamos todo el tiempo haciendo cosas individuales en afuera, que no sea resolver un problema real que afecte a un sprint, me parece que no, de trabajo colaborativo y de agilidad no va a tener nada. Va, digo yo, ¿no? Vale, a ver, a ver, toma unas notas. ¿Crear espacios seguros estamos de acuerdo con esta? Se tiene que crear un espacio seguro porque no existe, ya sea en la organización o a nivel de equipo. Yo aquí veo mucha culpa del Scrum Master, que el Scrum Master se ponga las pilas, básicamente. Porque es un problema. Adelante. Valdría la pena hacer, no sé si una sesión aparte o en el Spring Planning, pero vale la pena tal vez con el equipo revaluar si las definitions of done están correctas, si el goal está correcto, si estamos alineados, porque también, por lo que veo, hay descontento con la calidad del trabajo que estamos entregando, con todo, con todo, entonces tal vez no estamos nosotros como equipo alineados en que esto debe entregarse de esta forma, esta es la calidad que debemos tener como equipo y alinearnos, ¿no? Porque si estoy de acuerdo, definitivamente que hay que ir uno a uno para entender, pero también debes tener un espacio para sentarlos todos y decir, bueno, señores, tenemos que, hay una preocupación en el grupo, que hasta ahora no ha salido, pero bueno, está alineado con tal vez los conceptos que estamos manejando, con la calidad que estamos entregando, entonces tenemos que alinearnos en el punto en que todos estemos claros, ¿no? Vale, ¿y ese espacio cómo se llama si usas el marco de trabajo? Es claro, ya hay algo hecho, ¿no? Claro, claro, técnicamente sería tal vez la retrospectiva, pero si no lo estás logrando ahí porque ha perdido, tal vez ha perdido, no sé si validez, pero ha perdido confianza en la gente y tal vez ganarla en otros espacios, ¿no? Para luego poder hacerlo en la retrospectiva. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Voy a reciclar una de las notas que hay aquí, que es discutir individualmente con cada integrante del equipo. Faltaría cambiar esto con cada integrante del equipo. Vale, y veo que Marcela ha levantado la mano. Adelante, Marcela. Hola, buenas tardes a todos. Yo pienso que de pronto también valdría la pena hacer como una sesión de, no sé, tal vez un recorder y tal vez profundizar con el equipo la importancia de los eventos. De pronto no tienes muy claro para qué es la retrospectiva. A veces siento que en algunos equipos se toman el espacio de la retrospectiva como que es el momento chévere, en que nos divertimos, charlamos y todo, pero no entienden de verdad que la retrospectiva es el momento donde sacamos planes de mejora, donde vamos a mirar cómo podemos mejorar. Entonces, pienso que un plan podría ser trabajar, no sé, en capacitación, en formación con el equipo en cuanto a la importancia de los eventos. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de los eventos de Scrum? Vale. En esto estoy completamente de acuerdo. Es un poco la nota de que se ponga las pilas el Scrum Master. Es lo que tendría que hacer totalmente un Scrum Master de este equipo. Lo que has descrito, totalmente. Tal vez en la retro tendría que haber un plan de mejora más fuerte donde todos se comprometan a generar, digamos, un seguimiento de esas mejoras. No pensar en el producto y en la calidad del producto terminado, sino pensar en la mejora en el proceso de trabajo y qué cosas podemos cambiar entre todos. Para no responsabilizar 100% al Scrum Master. El Scrum Master debería ser el facilitador para que la gente tenga esas conversaciones y también tome decisiones al interior del grupo. Como que también sea neutral y pueda la gente decir, sí, acá le estamos pifiando, hagamos un plan y entre todos tengamos ese objetivo en común de mejorar todas esas cosas que entre todos detectamos que como proceso y forma de trabajo tenemos que trabajar y mejorar. A mí me gustaría. El Scrum Master puede comenzar a facilitar y empezar a disparar preguntas, abrir interrogantes, como para poner en cuestionamiento, porque el Scrum Master ya ve que eso no está funcionando y ya tiene feedback de que no están satisfechos los integrantes. Con lo cual, sin tener que poner en obviedad a nadie, sino dentro de un marco seguro, poder hacer surgir esas inquietudes. Me parece que justamente el momento inicial yo lo usaría para eso, para que me cuenten y para preguntar. ¿Y por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Y cómo se sienten? ¿Me dejas que te pare aquí un momento? ¿Y si no te dicen nada? Porque aquí, por lo menos por el contexto, se ve que es una situación que están un poco desmotivados. ¿Cómo atacarías eso? Entiendo yo que puede que no te respondan o que te cueste llegar a que te respondan cómo se sienten, pero antes de llegar, pero no vas a preguntar primero qué sienten, sino que vas a hablar primero de una dinámica, de una descripción de una dinámica. Que te cuenten qué hacen. Entonces, por ejemplo, surgiría que las retrospectivas duran 15 minutos. ¡Ah, qué curioso! ¿Y qué hacen? ¿Cómo la manejan en 15 minutos? Entonces, ahí empezás como, bueno, a meterte. Esas son las habilidades del Scrum Master. No empezaría diciéndoles, ¿y ustedes cómo se sienten? Sino hablar más sobre hechos. A partir de los hechos, ir llevando a ver hasta dónde me permiten llegar. Y en algo que, en otra cosa que me apalancaría en un escenario así es en el uno a uno, que también ya fue mencionado, por eso no lo traté, ¿no? Pero creo que a nivel de grupo, de equipo, hay que hablarlo, hay que dispararlo, hay que generar ese ruidito al menos, ¿no? Muy bien. Muy buen comentario. Muy positivo. ¿Alguna cosa más? Sí, adelante. Si no hay nivel de confianza, tal vez se puede trabajar con una técnica que se llama Safety Check y que la gente diga anónimamente, ¿no? cómo se siente y que pueda expresarlo de forma anónima y armar un plan de mejora de trabajo a partir de ahí. Yo no soy muy partidaria de las conversaciones tanto individuales, cuando sean necesarias, porque si no, como que se desvirtúa un poco la lógica del equipo. Vale, te entiendo. Piensa que es un contexto, es un escenario ficticio. Bueno, ficticio. Puede pasar en un equipo, pero es más tener esta conversación que estamos teniendo que nada más. Yo quiero opinar, en cuanto los one-on-one son buenos, porque a veces puedes detectar en esos one-on-one que de repente es una persona la que está más desmotivada y contagia esa desmotivación a otros. Entonces, ahí tú también te puedes enterar y puedes, es importante mantener el equipo, sí, pero hay individualidad, las personas son individuales y cada uno siente de forma diferente. Entonces, con eso te puedes ayudar a identificar qué siente cada persona y cómo atacar y poder potenciar lo que cada uno de ellos te digan y llevar a un mejor, a un mejor, a un objetivo mejor en la, en la, en la, en la, para el equipo. Yo creo que detectar emocionalmente las emociones de cada individuo te dan el termómetro como para poder ver por dónde ir y eso se logra en una conversación uno a uno, en un espacio seguro, en el caso de que peligre esa desmotivación, el objetivo del sprint, y eso solamente se da sabiendo, preguntándole al otro cómo está o qué siente en esos espacios y el uno a uno. Y lo haría transparente, no sería transparente a todo el equipo, sino esa transparencia entre un integrante del equipo con el Scrum Master. Un comentario más, he puesto un minutito, 20 segundos para el último comentario, saltaremos al siguiente, al siguiente escenario. Mira, quizás aportar algo bien, bien cortito, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho acá, y al final del ejercicio dice que sienten que es una pérdida de tiempo, los 15 minutos, los 15 minutos, perdón, de la retrospectiva. Quizás dedicarle ahí una buena sesión para tratar de descubrir y solucionar el problema. Tal vez, no sé, tener algún tipo de coaching para que el Scrum Master vea, o si es que él no sabe cómo enfrentar la situación, que el Scrum Master tenga un coaching para, para tal vez, enfrentar de mejor manera la situación. Muy bien, perfecto. Vale, haremos el salto al siguiente escenario, ¿vale? Muy buenos comentarios. Esto es el gran qué de este ejercicio, ¿sí? Que hablarais y vierais y comentáramos cómo enfocar estos escenarios. Seguimos. ¿Vale? El del proveedor externo. No sé si habéis llegado a este, ¿vale? Este básicamente habla de un proveedor externo que genera dependencias. Vamos a echarle un vistazo. ¿Sí? El equipo de desarrollo con el que estamos trabajando, con Scrum Master, está esperando que un proveedor externo realice un trabajo necesario para mover los elementos en los que están trabajando a terminado. ¿Vale? Hasta que esto no, hasta que no llegue, no se llegue a este punto, no hay suficiente trabajo como para mantener ocupado a todo el equipo. Esto es debido a esta dependencia tan fuerte que tenemos con el proveedor. Para mantener todos ocupados y aprovechar el máximo del tiempo, el equipo de desarrollo solicita al Product Owner que reordene los elementos del Product Backlog pendientes para que haya más trabajo que mostrar. Como Scrum Master, esta situación te pasa delante de tus narices y la pregunta que os lanzo aquí es ¿Qué haríais? ¿Cómo esto se relaciona con la responsabilidad de los roles? ¿Y dónde ves los impedimentos? Vamos a ver los comentarios que tenemos aquí. Volvemos a echarle la culpa al Scrum Master, que haga algo al Scrum Master. A lo mejor no solo es la persona que le tocaría hacer algo. ¿Hacer transparente la gestión del proveedor? Nos falta algo de información aquí. ¿Y por qué no se ordena la cartera de productos? Porque las próximas prioridades no están muy claras. Tengo un comentario en el chat, así para romper el hielo de este... Por aquí comentan, me cambiaría a Kanban. Podría ser una opción. ¿Vale? ¿Algún comentario más? ¿Algo que veáis en la gestión de este proveedor? ¿Algo que os haga ruido? ¿Algo que no os vaya? Sonia, que he visto que no haces una cámara... Me hace ruido el... No hay suficiente trabajo para mantener ocupado a todo el equipo. ¿No? Estamos hablando de output. ¿No? Estamos de entregar cosas. No hay... No estamos hablando del valor que entregamos. ¿No? A algún cliente. Nosotros... Nosotros evaluábamos que evidentemente hubo un error al elegir la historia de usuario que tenía esa dependencia tan fuerte, ¿no? Y ya está. Ahí se había cometido, digamos, un error al tomar una historia de usuario como prioritaria que generaba una dependencia tan fuerte. Acaecido este hecho, empezamos a reflexionar acerca de qué tratamiento da. Bueno, por supuesto, Scrum Master y Product Owner trabajando para remover el impedimento con el proveedor. Y luego, estoy sintetizando, ¿no? Si me preguntan cualquier cosa. Y luego, finalmente, yo al menos planteaba esto que un poco decía Hernán. Está bien, reordenamos el Product Backlog, pero estamos desvirtuándonos de lo que es el concepto de agregar valor. Estamos dejando eso, pasándole por el costado, ¿no? Vale, hemos tomado ya esta nota. Hablamos mucho de Output y no nada de Outcome. ¿Algún comentario más? Sí, nosotros en un principio hablamos del tema de que se debía prever la incorporación del, en este caso, el proveedor de orden externo. En el refinamiento ya deberíamos prever que iba a intervenir en la historia del usuario. Entonces, en el Spring Planning, como estamos hablando de que Scrum son equipos totalmente capaces de ejecutar todas las tareas que están dentro del Spring, o que se planifican en el Spring, debería incorporarse dentro del compromiso del Spring al proveedor. para entrar en la historia del usuario que se iba a tratar, que este Solcán se relaciona con él. Vale, Jorlán, te voy a poner una complejidad más. Imagínate que el proveedor te dice, sí, sí, lo vas a tener en este Spring. Y resulta que por las razones de que es trabajo complejo, este proveedor no te llega a cumplir con esa potencial fecha o esa potencial entrega que te ha prometido. ¿Cómo reaccionarías? Sí, necesariamente, pues debemos hacerle seguimiento de un principio a la intervención del proveedor, en este caso. Obviamente no podemos obligar a lo que culmine un trabajo que de repente no puede concluir por la complejidad. El trabajo dentro del refinamiento, prefiero que pudimos haberlo digregado lo más, o vamos a decir, simplificado lo más posible que hubiésemos podido, analizando el caso, separándolo para entender hasta qué punto podríamos llegar dentro del Spring, dentro del ámbito del Spring. ¿Hasta qué punto podríamos llegar con él dentro de eso? Es decir, debíamos un poco, vamos a decir, comprenderlo realmente, su complejidad para entender si realmente era un requerimiento aspirable, o necesitábamos dividirlo en dos partes para poderlo trabajar de distintas formas. Creo que el refinamiento nos hubiese ayudado para entender un poquito más el requerimiento, apoyarnos en eso. Estoy de acuerdo que el refinamiento te hubiera ayudado, pero creo que estás descuidando que tienes que entregar valor. Aunque el proveedor te deje tirado en este caso, como equipo tenemos que entregar valor. Y aquí tenemos un problema grave. Tendremos que reaccionar de algún tipo de manera. No sé, intentar tirar adelante con lo que fuera. Pero ahora mismo estamos con un problema bastante grave en este punto. Una de las posibilidades que también tratamos en el equipo, que no hay elementos como para poder evaluarlo en el enunciado, es la posibilidad de que el equipo supla esa necesidad y que se concentre en esa historia de usuario que es prioritaria y la saque adelante y deje otras. Pero bueno, no hay elementos como para poder evaluar si existía esa posibilidad. Totalmente no lo conoces con el contexto que tienes. Es bastante difícil de decir eso. ¿Dónde veis impedimentos en este contexto? ¿Dónde veis problemáticas? ¿Es solo el proveedor? No. Quizás, Nishen, ¿podría ser que el proveedor de Backlow pueda ser reordenado por el proveedor que lo valide con los Stealth Holder? No sé, ¿puede pasar eso? Podría, sí. Podría ser que el Product Holder pudiera reordenar como para entregar algo de valor en ese sprint y no quedarnos sin nada en el peor de los casos, en el peor de los casos, en el escenario de que el proveedor no cumpla con nada. Que no tengamos, que dependamos solamente de ese proveedor y no tengamos otra opción. ¿Dónde podría pasar? Aquí hay varios problemas. ¿Qué objetivo te has puesto de sprint? ¿No has tenido en cuenta las dependencias externas? ¿Hay gente que se te ha quedado sin trabajo? Hay una serie de cosas aquí importantes. La platina ahí estuvo media floja del papel. Estaba muy floja, sí. Tengo a Gloria con la mano levantada. Adelante, Gloria. En el grupo en el que ya estaba discutimos esto porque no sabíamos si el proveedor podría estar al inicio o al final. Por ejemplo, podría ser un proveedor que nos fuera a proporcionar algún recurso que fuera necesario para el input de nuestro código o de la funcionalidad que estábamos desarrollando o que fuera el que nos validara el output del código que estamos relacionando. Entonces, nosotros, pues tomando esto en cuenta, tomamos como en general que sí deberíamos reordenar el backlog. Incluso ver la posibilidad de cancelar el sprint, si es necesario, dependiendo de lo que haya que hacer en el backlog. Y otra posible solución, pues, o sea, si el problema persiste a pesar de que reorganizamos y el problema persiste, podría ser de pronto crear MOOCs que serían como simulaciones de lo que el proveedor nos tendría que entregar para nosotros sobre eso hacer una construcción y cuando ya la aplicación, perdón, cuando ya el proveedor por fin nos suministre lo que necesitamos, pues el cambio en el código sea mínimo. Bueno, vale. La segunda parte me ha gustado mucho, la de los MOOCs. Encuentro algo radical cancelar el sprint, ¿sí? Tal como lo tienes, este sprint yo creo que carece de objetivo y llevas a tu equipo como podios sin cabeza, ¿sí? Y es un poco lo que Arnán ha comentado al principio, que están mucho más centrados en output, en despachar tareas, que en ver realmente el valor que están aportando. ¿Vale? ¿Algún comentario más? Y cerramos ya este escenario. Saltamos ya al último. Una cosa que se quiere añadir. Si estamos ya cómodos, saltaremos. ¿Y eso que decís, Jim? Eso que decís de cancelar el sprint es un acuerdo. O sea, el Scrum Master agarra y dice, mira, esto me parece que va por este lado, se lo comenta al PO y al resto del team. Dice, sí, vamos por ese lado y cancelamos. Sería una onda de esa manera. Esto podrías hacerlo. Sí, tú cancelas un sprint cuando tu objetivo está obsoleto. Y yo dudo que en este escenario se hayan planteado un objetivo. Sí. Dudo bastante inmaduros en este punto. Yo me imaginaba el extremo de cancelar el sprint si hay una dependencia tan grande de ese proveedor que al final del día el sprint no tiene ningún valor porque no genera ningún incremento de productos y lo termino sin esa intervención. La otra opción era si mi equipo es autosuficiente y puede reemplazar lo que el proveedor tenía que hacer, puedo sortear eso y seguir avanzando con el sprint. Pero si hacer un sprint que no genere ningún tipo de outcome, no sé si no tiene más valor y valentía ponerse de acuerdo en cancelar el sprint, reorganizar las prioridades y generar un sprint nuevo que realmente sea viable y que genere un incremento de producto real. ¿Esto es pregunta o es afirmación? No, no, lo que pensé. Ah, vale, lo que pensás, vale. No, de hecho sí. Una reflexión. Una reflexión. Sí, sí. Fue por eso que comenté por qué había propuesto lo de cancelar el sprint, ¿no? Si al final del día, si al final del día es generar un outcome, un incremento de un producto o un valor para el cliente y no tengo manera de hacerlo, tal vez tomar la decisión de cancelarlo para generar valor rápidamente con otro sprint, tal vez sí vale la pena. Igual, no sé si les pasa a ustedes, pero no todo el mundo o todos los equipos tienen muy claro la definición de objetivo, o sea, yo estoy trabajando con equipos que el outcome no sé ni saben de qué se trata, ¿no? Bueno, otro problema eso. Pero nada, ¿no? Eso también está un poco nosotros en identificar eso y empezar con ello, no va a ser de ver eso. Tal cual. Porque si no va a pasar mucho esto que planteas acá. Nosotros lo reorganizamos y vamos con los de abajo, total que es lo mismo. Es donde iba yo. O sea, algo van a aprender. A lo mejor este sprint, su valor es que han aprendido a que dependen de un proveedor externo que los destroza vivos. O sea, a lo mejor es su valor en este sprint. Luego ya aprenderán en el siguiente a no depender tanto para dar otro valor. Podría verse así. Vale, último escenario. Si no, nos alargaremos muchísimo. Vale, ya veo gente que, claro, como hemos pasado de la hora, se tienen que retirar porque seguramente tomaron otros compromisos. Vale, último escenario. Vale, un Slam Master independiente que se une a la administración de un banco, ¿vale? Y da soporte a dos equipos Slam. A primera vista todo es bonito. Sí, acabo de llegar, entorno nuevo, corporación grande, ¿vale? Todo es bonito. Los dos equipos tienen un Product Owner y tienen esos Product Owners capacidades técnicas de infraestructura. O sea, las capacidades técnicas que tienen los equipos y de infraestructura son de primera categoría. Ahora empiezas a rodar y pasan los meses y a partir de esos meses surge una imagen diferente, ¿vale? El proceso de trabajar con Scrum funciona realmente bien para un equipo, pero el otro tiene algunas dificultades en rodar el marco de trabajo. El equipo que tiene problemas, tiene bastantes problemas, mira, va como atado, ¿no? Tiene bastantes problemas en identificar la meta del Spring, el Spring Goal, como unificador de su Spring Backlog, de lo que van a trabajar en ese Spring. La parte del Backlog de este equipo acostumbran a ser, pues, arreglar errores, hay mejoras que son muy menores, tareas de configuración, hay cambios algo importantes, ¿vale? Digamos, podríamos decir que es más un equipo tirando a más soporte, a más mantenimiento. También ese equipo nota problemas en otras áreas, por ejemplo, hay partes interesadas que no están presentes en las revisiones de Spring. La Spring diaria carece de energía ya que las personas solo enumeran lo que están trabajando y siempre hay presión sobre el equipo para arreglar y detectar esos errores. Y, aparte de eso, como es un equipo de mantenimiento, les emergen este tipo de issues constantemente durante el Spring y les cuesta un poco concentrarse en su Spring Backlog, ¿vale? Más o menos es este contexto, un equipo bastante, digamos, entre comillas, bien, y otro equipo que va, pues, más enfocado al soporte, al mantenimiento. Preguntas que os lanzo. Bueno, ¿qué preguntas le haríamos a ese equipo para intentar mejorar? ¿Hacia dónde iríamos con el Product Owner y en qué dirección lo llevaríamos? ¿Y qué recomendaciones haríamos para mejorar cómo están usando el marco de trabajo? Vamos a ver qué ideas hay por aquí. Una idea bastante radical, usar Kanban. Esto es una conversación adulta a tener, que a lo mejor Scrum no es para uno de los equipos. Y no pasa absolutamente nada. Si un equipo trabaja Scrum y el otro trabaja Kanban, si les va bien, si son capaces de dar valor, pues adelante. El tema de los stakeholders que estén presentes. Este es otro buen tema a tener en cuenta, ¿sí? Los stakeholders que están en una review están allí para aportar feedback de valor. Luego tienen que estar en esa parte, ¿vale? Aclarar con la gente de la gerencia lo que esperan del equipo. Y aquí hay muchas preguntas, ¿no? Comprender cómo funciona un equipo y el otro. Cuáles son las diferencias entre los dos equipos. El equipo, uno de ellos, puede trabajar realmente en Scrum. Y el Product Owner es capaz de entender qué problema tiene su equipo. Lo hemos dejado así en plan reflexión. No sé si tenéis algún comentario de esta parte, algo que queráis profundizar, algo que queráis decir de este ejemplo. Yo creo que con los comentarios que hay aquí ya quedan las cosas muy claras. Pero si queréis añadir algo más, ahora es una buena oportunidad de añadir algo más aquí. Sí, ¿no? El desgaste de los otros tres escenarios se empieza a notar. Sí. Es una parte, básicamente es que ya está. Yo no añadiría demasiadas cosas más. Hay dos equipos con dos naturalezas muy distintas. Sí. Hay un equipo que yo estoy viendo bastante claro que a lo mejor Scrum no es para ellos. O sea, como es un equipo que tiene incidencias diarias y tiene que dar ese soporte diario y continuo, a lo mejor lo que tiene que hacer es un control de su flujo de trabajo y ya le va. Eso. Sí. Podría ser una de las soluciones a tener en cuenta. ¿Vale? De acuerdo. Pues estos son, si no hay comentarios extras, los cuatro escenarios que he planteado hoy. ¿Sí? Espero que hayáis disfrutado el webinar. Os dejo en el chat por si habéis venido por alguna vía que no sea la landing del webinar. Por si queréis el vídeo, os enviaré el vídeo y os enviaré a estos cuatro escenarios con los comentarios. ¿Vale? El vídeo va a estar en YouTube disponible mañana. Y os enviaré también, pues, está un pequeño PDF con estos cuatro escenarios. Y si queréis acceder al Miro, el Miro lo tenéis también disponible. Yo no lo voy a borrar. Lo vais a tener disponible en el link que ya tenéis durante siempre. O sea, ahí va a estar. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta de algún tema que queráis la tarde a los escenarios? Podemos dedicarle algunos minutos más. Si no, ya cerraríamos la sesión aquí. Por mí agradecerte, Guillem, por el espacio y por compartir siempre. Ahora tengo algo complicado en febrero. Tengo una serie de compromisos que voy a tener que atender. Y no sé si va a pasar al viernes el espacio del webinar o cuándo lo voy a poder gestionar. Pero mi intención es seguir dando, por lo menos intentaré dar un par de webinars en febrero para seguir con esta dinámica de crear este espacio. Gracias, Guillem. Gracias. De nada. Aquí seguimos. Gracias. ¿Te ha gustado? Perfecto. Muy bien. Sí. Excelente. Muy bien. Venga, pues gracias. Los dejamos aquí. Ya cierro la reunión y esperad el... Os vuelvo a poner la landing del... ¿Cómo se dice? Porque el chat se va a perder en el momento que cerremos la sesión. La sesión, por si no tenéis la landing, que hayáis llegado, yo que sé, por Meetup, por ejemplo. Aquí vais a tener... Solo es dar el mail y os llegará el contenido. ¿Vale? Dicho esto, nos vemos en el próximo webinar. ¿Vale? Buenas tardes, noches. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.